No me vengas con historias de la puta mili, no me vengas de rollitos de los mili vanili, no me cuentes de pistola como niño billi, déjate de historias ya. No me vengas con historias de la puta mili, no me vengas de rollitos de los mili vanili, no me cuentes de pistola como niño billi, déjate de historias ya. Tanto caminas, tanto progresas, tan alto vuelas y cosas de esas, cuentas los bajos siempre sobre la mesa, noches en suiz, champán con fresa, y a las dos frases se ve que se pesa, sale ardiendo con una pavesa, voz de marico en manos de princesa, yo lo veo náguez con mayonesa, y luego claro que ya se en evidencia, cual gracionista hablando de ciencia, porque su bla bla no tiene conciencia, no me vengas con historias de la puta mili, no me vengas de rollitos de los mili vanili, no me cuentes de pistola como niño billi, déjate de historias ya. No me vengas con historias de la puta mili, no me vengas de rollitos de los mili vanili, no me cuentes de pistola como niño billi, déjate de historias ya. Dame lo real, algo que aportar, mírame, tú eres eso, hazme pensar, no te has reñido con poder bailar, pero dame algo que me pueda enganchar, no hagas de reggae algo vulgar, no, conviertas mi ritmo en algo banal, en forma a tu rap, ponte a sudar, y no me sea ta-ta tan superficial, porque tanto falla, falla, acaba pa' quemar, porque por las nojeras tú te vas a dotar, escucha más llores, ellos te enseñarán, y reba, gloria, déjate de rap. No me vengas con historias de la puta mili, no me vengas de rollitos de los mili vanili, no me cuentes de pistola como niño billi, déjate de historias ya. No me vengas con historias de la puta mili, no me vengas de rollitos de los mili vanili, no me cuentes de pistola como niño billi, déjate de historias ya. No me vengas con historias ya. No me vengas con historias ya. Gracias por ver el video.